¡Suscríbete al canal! 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 de la conservación y protección de especies en peligro de extinción, como el caso de la vaquita marina, la foquinusinus, que habita en el Alto Golfo de California, que tiene una problemática derivada de la pesca ilícita, pesca en la totoaba en esa zona, por la garantía o el valor comercial en el mercado asiático que tiene el buche de la totoaba, pues la pesca se incrementa día con día, año con año, el detalle es que dentro de esas redes agalleras que utilizan como artes de pesca, queda atrapada la vaquita marina y muere por asfixia, desde los años 60 se trabajó con esa problemática y había una gran diversidad de ejemplares, hoy en día desgraciadamente por derivado de esa pesca ilícita, quedan menos de 30 ejemplares, la Secretaría de Marina, a través de sus aviones no tripulados, con luz nocturna, infrarroja y visible, trabaja a las 24 horas del día, también utilizamos la embarcación de búsqueda y rescate, que comúnmente utilizan, que coordinan debidamente los pilotos para el trabajo de búsqueda y rescate en la mar, también ese tipo de embarcación acude a los apoyos para evitar la pesca ilícita, pero pues la verdad es un problema que va incrementándose y la Secretaría de Marina lucha con todo el fortalecimiento que tiene y la fuerza para poder minimizar o tratar de reducir un poco de los daños, es difícil erradicarlo, pero si está haciendo hasta lo imposible a la Secretaría de Marina, también contamos con stand de búsqueda y rescate, de equipo de contra incendio, equipo de búsqueda de explosivos y un sinfín donde los niños pueden visitarnos, pueden inclusive ponerse los trajes especiales de los buscadores de explosivos, de los rescatistas, tenemos ahí fotografías de nuestra perrita Frida, la ídola mundial, donde regalan también un sello, y llegan los niños ahí, llegan las personas adultas, las personas jóvenes, los adolescentes, se divierten mucho, les proporcionan un sello y acorde a una planilla que les dan y el número de sellos se llevan un regalito, se les está regalando comúnmente el birrete marinero, que es un símbolo de la Secretaría de Marina, un símbolo del marino y otras tantas actividades que se llevan a cabo y de mucha importancia tenemos a nuestros infantes de Marina, ellos son los encargados de trabajar en la tirolesa, en la tirolesa los niños se divierten en grande, se avientan, son más valientes que yo creo que los grupos infantes. Ponen el ejemplo. Ponen el ejemplo, realizan actividades físicas muy común y muy importante para los infantes de Marina. En sí, es una oportunidad para acercarnos nosotros a la ciudadanía y que los ciudadanos en general se acercan a nosotros, a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a sus están, a los de Marina, se diviertan con nosotros y se den cuenta que también somos seres humanos, somos seres humanos con uniforme, pero que llevamos, estamos sujetos a leyes y reglamentos militares, pero aún así congeniamos con ellos. Lo más importante ahorita es que se están asistiendo niños, de jardín de niños, jovencitos, adolescentes, de niveles, de todos los niveles, primaria, primaria, nivel básico, nivel medio superior y nivel superior inclusive. Regularmente nos visitan entre cinco o seis escuelas con una cantidad de gente por escuela de 300 niños. Bastante concurrida esta exposición. Este fin de semana tendremos más auge, más visitantes y la afluencia que fue del día domingo, la más fuerte fue de 37 mil asistentes. Y esperamos que… La familia les tocó. Esperamos que vengan más y la verdad conforme vaya pasando los días aquí, yo creo que vamos a encontrar más gente, muchos niños, muchas personas que se acerquen a nosotros, les vamos a explicar todo lo referente a las actividades de la Secretaría de Marina, todo lo que son los cuerpos y servicios y en conjunto, pues divertirnos con ellos. Es como entrar nuevamente a la escuela, pero una escuela interactiva donde tú puedes hacer y aprender jugando, bueno, de alguna manera sí es algo dinámico, algo lúdico que también nos permite conocer y aprender más acerca de ustedes. Así es, y fomentamos los valores en los pequeños que nos acompañan en el cuidado al medio ambiente, como lo comenta mi teniente. Nosotros también tenemos un vivero, un módulo donde les regalamos el arbolito, les enseñamos cómo cuidarlo, conservarlo, mantenerlo, y les fomentamos esos valores que son muy importantes. También tenemos nosotros el módulo del plan DN3E, que cumplió su 50 aniversario el año pasado. Y para eso nos va a platicar mi subteniente Piña sobre su… Bueno, yo pertenezco al stand del plan DN3E. Ahí vamos a exhibir lo que son los vehículos especiales que empleamos cuando hay un desastre natural en cualquier parte del territorio mexicano. Tenemos en exhibición el hospital quirúrgico móvil, la cocina comunitaria, el centro de comunicaciones móvil y maquinaria pesada. Recordemos que todos estos vehículos los vamos a emplear para auxilio y apoyo de la población civil. Son altamente operativos, no es material ni equipo, que nada más es para exhibición. Incluso esa cocina comunitaria estuvo recientemente en el estado de Oaxaca. Y lo que se trata de dar a conocer es lo que hacemos, cómo lo empleamos, las actividades que tenemos cuando ocurre un desastre natural. Tenemos también equipo de transmisiones, equipo médico para primeros auxilios, el equipo de los rescatistas urbanos. También contamos con un maniquí en el stand de plan DN3E de la policía militar, del binomio canófilo. Ya saben que tenemos perros de búsqueda y rescate. Incluso también hay actividades con los binomios, en donde la gente, los visitantes, el público que nos acompaña, participan en las actividades, participan en ceremonias y pues se van a divertir mucho y sobre todo van a aprender. Van a convivir con los militares, que para nosotros es un gusto convivir con la gente tan bonita de Zacatecas. Así es, pues bueno, ya lo decíamos por ahí, vemos algunas de las imágenes donde el pasado sábado pudimos hacer una parte del recorrido porque no alcanzamos y pudimos aprender muchas cosas. Yo la verdad quedé totalmente fascinado de cómo ustedes están adaptando las actividades para que nosotros como sociedad podamos entender un poquito más la importancia de sus labores, de su compromiso por servir a México. Como bien lo comentas, pues es un placer para nosotros estar aquí en Zacatecas, esperamos que nos acompañen. Todavía nos quedan 20 días, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, actividades completamente gratuitas, ahí los esperamos. Estamos ubicados en la unidad deportiva Benito Juárez, justamente a espaldas de lo que es el Estadio Olímpico Carlos Vega Villalba, a un costado de la alberca Olímpica Centenario y ahí están en estos horarios, estamos apenas arrancando esta exposición, pero créanme que se va a ir rapidísimo y hasta ahorita ya han tenido una afluencia bastante importante, pero espérense porque somos mexicanos y los últimos días es cuando vamos a buscar estar disfrutando de esta exposición. Les comentaba que les tocó el Día de la Familia, el pasado domingo yo veía que llegaba gente de familias completas a disfrutar de esta exposición. ¿Qué respuesta tuvieron de la sociedad ante la presencia de las Fuerzas Armadas aquí en Zacatecas? La respuesta ha sido muy muy buena, como tú comentas, la familia no dejaba de llegar, pero llegan a veces, lo dejan para el último, como comentas. Entonces, llegar dos horas antes no es suficiente, realmente es importante que lleguen más temprano para que alcancen a recorrer todo, a resolver todas sus dudas y que convivan con militares, con todos los militares, pilotos, marinos y soldados. Una cosa muy importante también que tengo que rescatar es cómo se fomenta el amor a la patria, el personal de la Sedena con una experiencia amplia en el izado de bandera que es a las 0 o 9 horas y en el arreado de bandera que es a las 18 horas. Se hace un evento, un ceremonial muy bonito, es espectacular, con la banda de guerra, la asistencia del personal civil, los niños conviviendo, tomándole ese verdadero amor a la patria que yo en lo particular he visto que se ha perdido en algunos eventos. Es importante fomentar esto porque son los futuros ciudadanos del país y queremos que se incentiven de esta manera, juegan con ellos y créanme que cuando vemos a un niño saludar a la bandera y cantar el himno nacional, la verdad se nos pone la piel de gallina, pues sentimos muy bonito que los niños estén asimilando esos conocimientos de los valores patrios y en cada stand también se manifiesta ese tipo de valores, en el caso del stand de marina están los valores que comentamos que son honor, deber, lealtad y patriotismo, que son conceptos muy importantes, el concepto del deber sobre todo para nosotros que trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año, el personal de Sedena con su experiencia en el plan DN-III, el plan marina de la Secretaría de Marina Armada de México, todos en conjunto, hoy en estos momentos estamos manifestándolo, expresándolo y lo que es más importante considero es que se acercan a nosotros, que estamos conviviendo de mano a mano, de abrazo a abrazo con el personal civil y que ellos llegan y se toman fotografías con nosotros, les gusta el uniforme, admiran mucho, yo creo que ese mito de decirlo, las fuerzas militares o las fuerzas armadas son algo así muy duro, no, muy difícil de acercarse, no, para nada, somos seres humanos como te digo, portamos un uniforme y nos sujetamos a leyes y reglamentos, pero eso no implica que podamos acercarnos a las personas y considerarlos como parte de nuestro pueblo. Así es, porque todos somos una misma sociedad y yo veía también a los pequeños que son los más interesados, son los ganadores en esta exposición, ¿por qué? Porque ustedes están dejando una semillita donde están sembrando ese interés por ser parte de estas fuerzas armadas, por ahí podríamos tener algunas de las impresiones de los asistentes a esta exposición y decían, bueno, pues yo quiero ser soldado, yo quiero estar en la marina, yo quiero estar piloteando un avión, un helicóptero, todo ese interés, pues ustedes lo van dejando claramente y esperemos que se solidifiquen esas intenciones, ¿verdad? Así es, despertamos el interés y no nada más eso, es muy bonito y satisfactorio, bueno, los niños llegan como más sueltos, pero ya un niño es un poquito más grande o los adultos sí llegan con cierta reserva y es fascinante ver cómo llegan con una cara y salen con otra, eso es muy satisfactorio para nosotros. Sí, y se nota también todo ese ambiente que ustedes van haciendo y a mí me deja impresionante también la organización que ustedes tienen, porque nos hacen ser parte de los protocolos que ustedes llevan a cabo en sus actividades cotidianas, pero esa organización en la que ustedes están segmentados y están funcionando para que cada una de las acciones sea lo más preciso, lo más oportuno posible, ¿cómo es que trabajan esa organización? ¿Cómo está la logística dentro de esta exposición? Bueno, mira, afortunadamente toda la sociedad zacatecana que nos ha visitado ha participado de forma muy activa y si le decimos, hay que formarnos por este lado, hay que caminar por este lado, por favor cuide a sus niños, siempre participando, muy activos, muy proactivos y estamos muy contentos de eso. Hoy tuvimos la visita de niños de dos años, de un maternal y era muy emocionante verlos, como decía mi teniente, paraditos ahí todos formaditos, saludando a la bandera. No se sabe en el himno nacional, pero ellos estaban atentos a ver qué era lo que estábamos haciendo y pues era muy bonito. También tuvimos unos kinders hoy y los niños corrían para todos lados, pobres de sus maestras, que fueron las que salieron más afectadas el día de hoy. Le dije a una de ellas, van a volver, me dice yo creo que no. Con ellos no, vengo yo sola con mi familia, pero con los niños ya no. Pero muy satisfactorio porque todos… o sea, la cultura de… no voy a dejar nada tirado de la basura, voy a recoger mi mochila, camino por donde me dicen, sigo las reglas de seguridad, porque obviamente tenemos reglas de seguridad para evitar accidentes e incidentes. Entonces, nuestra logística ha sido muy llevadera gracias a la participación de todos nuestros visitantes. Pues eso es importante porque eso le da el éxito y la consolidación a este proyecto. Y ahorita veíamos las imágenes de cómo hicimos ese recorrido por cada uno de los stands por ahí. A Marlen fue a la que le tocó subirse a la tirolesa, una tirolesa donde el sector era más para los pequeñitos, pero que ella pudo vivir la experiencia y dijo, antes de subir a mis hijos me subo yo. Y bueno, ahí veíamos cómo ustedes mismos también están dando las instrucciones para romper ese vértigo, ese miedo a mitad del circuito. Por ahí la veo muy contenta, para nada que sufrió. Y así fue cada uno de los stands donde estuvimos aprendiendo. Algo que también me llama mucho la atención es que en cada uno de los stands ustedes tienen un libro donde la gente puede establecer ahí su experiencia, su comentario acerca de qué le ha parecido su recorrido, la explicación que ustedes han dado. ¿A ustedes qué respuesta han tenido en ese sentido, alguna anécdota que nos puedan compartir ahorita? Bueno, en lo personal es muy satisfactorio leer cada comentario. Cada uno, es más, hasta los niños ponen caritas felices, dibujan un soldadito con una bandera, nos ponen los amo y llena de gratificación, la verdad. Siempre uno los invita al terminal del recorrido a pasar a firmar el libro de visitantes distinguidos, donde pueden poner su sugerencia, alguna queja, felicitaciones, agradecimientos. Y la meta es que se llenen, gastarlos los libros que se puedan, ¿verdad? Y sí, cada vez que tenemos tiempo nos acercamos al libro de visitantes distinguidos. Y es muy bonito leer, que nos ven como héroes y al servicio de nuestro país. Supongo que eso también es la motivación que ustedes también leen en determinado momento, porque es mucha la inversión del esfuerzo físico, pero eso les da el aliciente para continuar con cada una de las explicaciones. Es la satisfacción del deber cumplido. Así es, así es. Algo que también me llama la atención es, ¿ustedes tienen algún otro escenario donde puedan compartir, puedan convivir como diferentes organizaciones dentro de las Fuerzas Armadas o solamente en este escenario es cuando coinciden? Bueno, trabajamos de manera conjunta, evidentemente, las Fuerzas Armadas, pero así para convivir con la sociedad es el único. Obviamente cuando es la aplicación del Plan Marina o el Plan DN3E es en casos de desastre. Desafortunadamente también es la ocasión en la que nos ven de cerca, pero pues en las exposiciones es la única en la que convivimos, interactuamos y les mostramos nuestro equipo. También tenemos los paseos dominicales, pero esos se llevan a cabo en cada una de las zonas militares o batallones, pero esos están calendarizados y pueden verificar el calendario en la página de la Sedena. ¿Cuál es esa página? Es www.sedena.gov.mx, ahí tenemos el calendario de los paseos dominicales que se realizan en toda la República Mexicana. Tomen dato y empiecen a indagar para que se involucren más con las actividades. Bueno, vamos a leer un poquito de los comentarios, si les parece lo que ha estado compartiendo la gente que nos está viendo a través de esta transmisión. Por ejemplo, tenemos aquí a Lupita Costa, que dice felicidades y gracias por traernos este gran proyecto para que estemos más informados sobre las grandes actividades que realizan. Por acá tenemos a Claudia Macías, que dice somos afortunados, solo cinco exposiciones al año hay que aprovechar, llamamos a la ciudadanía para que se dé cita, que se haga un espacio en esa agenda y pueda disfrutar de esta exposición. Realmente vale la pena estar ahí, ¿verdad? Y hasta su ciudad, o sea, realmente estamos, nos tratamos, bueno, esto se da y es muy importante recalcar gracias a la coordinación que existe entre las instituciones, las secretarías y gobierno del Estado. Entonces, precisamente gracias a ellos, bueno, y a esa coordinación que existe, estamos aquí. Aprovechenos. Aprovechenos, que se nos van, eh. Nos vamos en 25. Sí, por acá nuestra amiga Marlene Botello dice, felicidades, una gran expo, mis respetos y reconocimiento para todos y cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas de México. Gerardo Pérez y Fuentes, que nos está viendo, un saludo. Efrimario Ávila Jaso, Lupita Costa, Marlene Botello. Dicen nuestros amigos de Apisac, felicidades por la expo y a Lens TV por ser los primeros en dar una cobertura completa. Bueno, pues a nosotros invítenos y nosotros encantados nos involucramos hasta la cocina, ¿verdad? Hasta la cocina comunitaria. Hasta la cocina comunitaria. Por ahí ya nos tocó sudar la gota gorda en las actividades, hicimos lo del paracaídas, la tirolesa. Ahorita lo vamos a ir viendo, ya para que ustedes vean cómo, cómo sí les sufrimos y los entendimos por un momento. Nuestra amiga Orodilia Pozo Batista nos está viendo, Lemcita Silva Olvera, Fer Pérez y Fuentes. Nuestra amiga Claudia Ibarra dice, está padrísima esta exposición y gracias porque nuestros niños lo vivan y lo disfruten. Nuestro amigo Juan Macías dice, gracias a las Fuerzas Armadas por tan espléndida exposición. Alianz TV por el buen trabajo que han hecho. A Casfer, saludos. Dice, yo siempre lo he dicho, son unos héroes. Ustedes son héroes. ¿Y si se sienten así? Gracias. Definitivamente sí nos sentimos héroes y es un orgullo para nosotros que la gente nos conceptualiza así. La verdad es algo muy importante e insisto, esa cercanía que tenemos hoy en día con la ciudadanía, con el personal civil, nos engrandece aún más y nos hace pensar e incentivar de que tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo en este tipo de labores. Así es, por acá nuestra amiga Gemma Sarabia dice, qué padre, Omar Reyes también nos está viendo, Amilcar Núñez, Aron Ulloa dice, muy buena exposición y Asa Maldonado dice, felicidades y saludos al Teniente Vázquez. Ah, soy yo, muchas gracias. ¿Te trae porra? No, gracias, gracias. Falta a Morela Michoacán también, mis compañeros colegas biólogos del Grupo C, saludos de la Universidad Michoacana, aquí estoy, mírame, por favor, grávenme por favor, como dice Alex Lora. Déjame, préndanle a la televisión. Sí, préndanle a la tele y conecten el video que estoy saliendo. Compartan, por favor, compartan para que la gente pueda enterarse más de lo que está pasando y se dé el tiempo para venir a visitar esta exposición, ¿verdad? Hay que invitar a la gente a ver. Hay que invitar a la gente, también es invitarla que pues es totalmente gratuito, ¿no? O sea que no tiene ningún costo las visitas, ¿no? Invitamos a todas las ciudadanas de Zacatecas a que nos visiten y pues compartir nuestra experiencia con ellos, ¿no? Los esperamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así es, en la unidad deportiva Benito Juárez, ahí están en ese horario, se nos va esta exposición, entonces aproveche. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver cómo el equipo de Lens TV vivió su experiencia dentro de esta exposición? Vamos a ver. Por supuesto, vamos. 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 ¡Vamos! ¡Al piso! ¡Vamos! ¡Al piso! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¿Cuántas llevamos? ¡Listo! ¡Vamos a empezar! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! Tengo fe en este equipo que no se va a dar por vencido. ¡Vámonos! ¡Vamos a correr! ¡Venga! ¡Venga equipo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Bórranme rápido! ¡Bórranme rápido! ¡Vamos! 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 Pues ahí lo estamos viendo cómo están haciendo este circuito. Ya están pasando ahí a través. ¡Vamos! 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 ¡Pasa un pie! Estamos viendo todas aquellas actividades que ahorita se están agachando debajo de un pues de un obstáculo para probar. Ese se llama una arrastrada pecho-tierra. Tienen que tener una coordinación tanto con codos y rodillas para no arrastrar el resto del cuerpo. O sea, es decir, el cuerpo queda suspendido entre los codos y las rodillas para poder ir avanzando. En este tipo de actividades el personal militar carga el arma entre los brazos para que puedan ir avanzando. aquí ya vemos que también tienen que pasar con su equipo porque pues ni modo que te lo quites y lo abandonas en donde vas, ¿no? Todo lo que traes en tu equipo tanto de sanidad como de, este, tus uniformes, lo básico lo tienes que llevar a todos aquellos lugares a los que llega el Ejército Fuerza Aérea y Armada de México. Aquí los vemos muy enércitos. Pues aquí estamos viendo sus actividades en el mundo real, ¿no? Trabajo en equipo, miren. Así es, buen equipo. Ahí se ponen unas, este, mochinas con un algo de peso, ¿no? Para que ellos vayan sintiendo todo el rigor de su cuerpo. Y vaya que lo, vaya que lo sintieron y lo resintieron al día siguiente y al día de hoy todavía siguen sufriendo los estragos de esta experiencia. Pero bueno, pues ahí, créanme que es una experiencia que no van a olvidar tan fácil y que la gente tiene que vivir. ¿Cuántos kilos tiene el chaleco y la mochila ahí junto con el casco? ¿Alguien sabe? Aproximadamente son como 10 kilos, más o menos entre 10 kilos, 15 kilos, dependiendo también el cuerpo del elemento que se va a poner esa mochila. Y considerando... También hay que ver porque no es fácil, tal vez el peso adicional. Porque luego también a uno de nuestros compañeros no le quedaba el chaleco y tuvieron ahí que hacer una improvisación, un ajuste. Pero ahí lo vemos, que no desistió hasta el final de este circuito. Sí, por ejemplo, que si son mujeres, pues no le vamos a poner un peso muy... tan alto, ¿no? Se vamos a poner de tal manera de que sepan hacer las actividades, ¿no? Así es, pues bastante esfuerzo que le dimos en cada una de las actividades. Y bueno, esta es una muestra de lo que la gente puede vivir en esta exposición para que venga, se anime, disfrute y aprendan más de las Fuerzas Armadas aquí en México. Así es, los invitamos. No dejen de faltar. No se lo pueden perder. Definitivamente no se pueden perder todas las actividades que tenemos programadas, organizadas especialmente para la sociedad zacatecana y sus alrededores. Los esperamos. Nuevamente les reitero la invitación de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hasta el 25 de marzo. Estamos ubicados en la unidad deportiva Benito Juárez. Por favor, acudan desde temprano porque no se van a arrepentir. Una experiencia totalmente inolvidable. Casi estamos a punto de cerrar esta cápsula, no quiero hacerlo sin leer algunos de los comentarios que nos han dado aquí ya los últimos. Aza Maldonado dice felicidades y saludos al Teniente Vázquez. Gabriela Vázquez dice saludos. Es mi hija y es mi nieta Leia. Saludos para mi nieta Leia. Saludos hasta allá. Manuel García Mauricio dice excelente. Mari Carmen Sandoval dice saludos al subteniente Piña de mi ciudad natal. También trae porra. A ver, ¿y ustedes? Nosotros creo que no, nos quedamos sin porras al parecer. A mí me da porra el sargento Bravo. Eso es todo, con eso es más que suficiente, se vale por mil. Isela Alarcón también nos está viendo saludos. Oliver Manuel García Mauricio dice iremos el jueves, ya se estén apuntando, ya estén agendando cada una de las visitas para que puedan disfrutar de esta exposición. Carmela González dice saludos. Menonita Linet Castro nos está viendo. Edgar Polnareff Ruiz dice guau, está genial, una buena experiencia. Filiponce dice saludos a Gabo. Mis amigos, gracias de la Universidad Michoacana, los biólogos. Dejo ahí pendiente. Muy bien, a nuestro amigo Eduardo Cabrera, saludos. Claudia Macías dice padrísimo, me da gusto ver a la gente de Lens TV que estaba dando aquí de todo su esfuerzo por salir adelante y poner en alto el nombre del equipo de Lens TV. Eso. Por supuesto. Nuestro amigo Abel Alexey Almanza nos está viendo, saludos. A Rosario Farías Reyes dice saludos. Al Teniente Silva. Salud, dale salud. Solo Veracruz es bello, dice. Desde Veracruz. Armando Naño nos está viendo. Muchas gracias por seguirnos a través de esta transmisión. Los invitamos a que compartan, que no se pierdan la oportunidad de disfrutar de esta experiencia aquí en Zacatecas, de disfrutar de aprender por esa pasión de servir a México, que bueno, pues somos una de las cinco ciudades donde este año, en este 2018, donde podemos tener este escenario y poder disfrutar de todo este espectáculo. Porque repito, es un espectáculo ver desde cómo van llegando, cómo están todos los stands, todas las carpas, toda la logística. Bueno, pues es realmente impresionante, ¿verdad? Eduardo, Alejandro Carmona nos está viendo y a toda la gente, pues gracias. Esta transmisión se va a poder compartir a partir de ahorita para que la gente pueda disfrutar y pueda conocer más de nuestros invitados. Gracias a todos por habernos acompañado en esta charla aquí en Platiquemos 2.0. Los esperamos en otra ocasión para que nos compartan más acerca de sus proyectos y bueno, algo con lo que quieran cerrar. Pues la invitación ya está hecha para todos los ciudadanos, pero también a ustedes para que nos acompañen. Los esperamos. Gracias. Ahí estaremos para hacer las actividades que nos quedaron pendientes. Claro que sí. Y el 8 de marzo vamos a tener una ceremonia por el Día de la Mujer. Ahí en la explanada de la expo le vamos a entregar un reconocimiento a esas mujeres que han dejado huella en el Ejército Mexicano. Entonces, los esperamos a las 9 de la mañana. Es nuestra ceremonia. Y el domingo 11 de marzo vamos a tener una rodada con los motociclistas de Zacatecas. El punto de reunión es afuera de la decimoprimera zona militar a las 10 de la mañana. Los que quieran acompañarnos, ahí los esperamos. Ahí estaremos. ¿En dónde más podemos ver acerca de las actividades que están programadas? Las actividades que tenemos programadas, tenemos redes sociales, Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México para que nos sigan. Ahí está todo el dato y si no, a través del Stevie también los vinculamos para que ustedes puedan tener detalle de cada una de las actividades. Y no me queda más que agradecerles a todo el equipo que nos acompañó esta noche y a toda la gente que nos estuvo siguiendo a través de esta transmisión. Gracias a todos y los veo en la próxima emisión de Platiquemos 2.0. Yo soy Manuel Alvarado. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Lens TV. Lens TV sin fronteras. Gracias.